Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Y ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, ya lo sé Tú me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Pero ahora ya te olvidé Pero ahora yo ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste Con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a pedarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Pero ahora ya te olvidé Pero ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue